Y es también, a manera de solidaridad con los diputados, con el pueblo arraucano, que necesita por esta vía, de manera respetuosa, proponer que hagamos la invitación al secretario del gobierno departamental, para que nos acompañe y nos cuente al respecto de qué se está leyendo al respecto, qué se está dirigiendo hacia allí para que esta situación nos vuelva a presentar, porque no es la primera vez, ya son varias, en varias ocasiones que en este sector se presenta esta situación, y no solamente lo hago para decirle a la ciudadanía que me solidarizo que es por la situación que atravesaron mis compañeros diputados, es por la situación que vive la sociedad araucana a transitar por esta vía. Entonces, esa es mi proposición que se invita al secretario del gobierno para que nos acompañe y nos cuente qué se está pensando al respecto. Pero además, también que este día le preguntemos al secretario del gobierno departamental qué se está haciendo por la seguridad de los diputados. Los diputados en ese momento no tienen un esquema de seguridad asignada. Entonces, son varios temas que debemos tratar ese día. Me gustaría también que se hiciera en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que tenía en cargo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, y que tuviéramos algún reporte de las asociaciones que respaldan las comunidades indígenas como fuera a Estococata y a Azcatidad. Pues para que ellos nos cuenten y que acá, entre todos, podamos tener de nuevo su conocimiento de qué es lo que sucede allí, porque no es solo la situación del orden público, sino que también se está estigmatizando a una comunidad indígena que es nuestra gran responsabilidad de defenderlos, acompañarlos y ver con la problemática real que ellos están viendo en este momento, y más cuando se está diciendo que aquí hay niños jóvenes indígenas. Entonces, miren que se está involucrando la juventud. Nosotros tenemos que acompañar, tenemos que cuidar por estas comunidades indígenas que están en el territorio y que muy seguramente cuando han oído las campañas electorales hemos ido hasta allí a decirles vengan y voten por nosotros.